Sí, en México, en mi crónica de esta semana me refiero a el berrinche del PRD Mancera y Aureoles. ¿Qué pasa cuando se rompe el espejo de la bandera? Inevitablemente surge la realidad y todos los defectos que el autoengaño ocultaba saltan a la vista con una fuerza que entorpece la capacidad de pensar con claridad y de actuar con inteligencia. Eso están viviendo Mancera, Aureoles y Zambrano. La insignificancia política del PRD les explotó en la cara. En su seguida, el líder del partido y los dos aspirantes a la coordinación de los trabajos del Frente Amplio por México salieron a reclamar los resultados de la primera etapa de la pre-campaña, no pre-campaña, a la presidencia de la oposición a la 4T. ¿Cuál es el camino viable para el sol azteca? No tiene ningún gobierno estatal y sus bancadas en las dos cámaras están reducidas a la mínima expresión con una representación inercial que seguramente no ratificarán en las elecciones del 2024. Y aún así salen a hacer un berrinche que ensucia un buen proceso. Y ante esto, hacemos la reflexión. ¿Cuándo se le romperá el espejo de la vanidad a Cril y a Beatriz Paredes? Que lo único que son, son líderes de una burocracia y su única fuerza es controlarla. No han ganado una elección en años. Son plurinominales y si buscaran ser candidatos a diputados o senadores en un distrito o estado, seguramente perderían. Por eso Beatriz Paredes dice que el pueblo de México no debe buscar el carisma en sus líderes. Para profundizar sobre el tema, los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Matute. Gracias. Gracias.